Lo decíamos en la apertura de la trinchera de hoy, un pueblo muy solidario, por supuesto ayer toda la gente de Bien, que somos la mayoría, sinceramente lo digo, la enorme parte del pueblo argentino es muy solidario, se conmovió mucho con esta historia que me llegó a última hora de la tarde, cuando me entero que Cristina, la gran abuelita Lala Lala, que nos divirtió tanto en el Mundial, que fue ese ícono, que hasta la selección cantó Abuela, Lala Lala, la habían robado, ¿no? ¿Qué cosa? Recién nos charlábamos, Raulito, hay que ser mal nacido realmente para hacer una cosa así a una señora de 77 años, el cuento del tío, golpearla de esa manera, bueno. Fuimos corriendo, pudimos hablar con ella, y estamos todos muy preocupados. Te decía la solidaridad, porque a mí particularmente, a mi teléfono me estaban llegando, imagínate, gente que quiere, sobre todo, hacerse cargo de la operación, de pobre Cristina, que te estaba juntando esa guita para poder operarse, porque necesita esa operación para ver mejor. Estamos ahí primero en línea con Magalí, con Angelita, la sobrina que ayer me avisó y estuvimos charlando, y está ahí al lado de la abuela, acompañándola. Magalí, querida, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muchas gracias ayer que viniste. Bueno, ¿cómo pasó la noche, Cristina? La verdad es que hoy amaneció con presión alta y está muy adolorida, hoy ya le duele toda la espalda y abajo del pecho, que es donde le pegaban piñas. Viste que decíamos ayer que seguramente hoy va a pasar eso, ¿no? Sí, es que hoy termina pasando eso y está mareada de la presión que tiene, así que ella tomó las pastillas y eso, y ahora se acostó para ver si le baja un poco. ¿Alguna novedad con relación a la causa? La verdad es que quería agradecer a la policía porque se movieron, vinieron acá a tomarle la denuncia, la super acompañaron en el hecho de que de golpe se puso mal contándoles todo, y bueno, la contuvieron, así que les quiero agradecer eso. Y bueno, hicieron amor con el tema de las cámaras y todo para intentar agarrarlos. Qué vergüenza, ¿no? Que queda claro, Magalí, lo charlábamos ayer, que parece que no fue puntual contra Cristina, como que estaban buscando en la cacería, ¿no? Ahí en el barrio, a ver a quién podían agarrar. Para mí, o sea, para nosotros fue al voleo, no es que fue puntual a ella, pero yo no puedo creer porque cuando ella me cuenta, también te conto a vos, son dos personas de entre 45 y 50 años, y me dice que estaban vestidas con sobre todo, como si vinieran de trabajar realmente, entonces yo no puedo creer que tipos de 50 años le peguen a una mujer de casi 80 años. No me entra en la cabeza, te soy sincera. Hoy mientras le relataba a la policía, me temblaba el cuerpo a mí por decir, convivís con gente, qué clase de gente viven, o sea, la verdad es que no lo puedo creer. Y me mataba esto que te dijo a vos tantas veces, me lo dijo a mí anoche, ¿no? Que ella sentía que entre los golpes la iban a matar y que después ibas a llegar vos y la ibas a encontrar ahí muerta. Dios mío, qué espanto, pobrecita. Es que ella lo tenía escondido, esos ahorros, en el cuarto de mi abuela, o sea, la casa tiene el cuarto que era de mi abuela, obviamente, y ella pensaba, no quiero que me encuentren acá tirada así. Entonces, hoy mi otra tía me decía, tenemos que agradecer eso, de que no la encontramos así. Y es lo único que te queda, sí. Magali, ¿cómo te va? Raúl, va a que te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, vos, yo soy, bueno, yo nací en Villalurio, conozco más o menos esa zona. ¿Cómo está el barrio? Sé que es tan cerca de Liniers. ¿Es peligroso? ¿Cómo está? Siempre tiene una cuestión ahí Liniers que tiene una zona que está bien y otra más o menos. ¿Cómo están viviendo? ¿Tienen miedo? ¿Cómo está esta zona últimamente? La verdad, o sea, yo no vivo en Liniers, pero las ayer vecinas me decían que ahora está más peligroso, que hace poco le entraron a una casa, a otra vecina, que a otra le tomaron la casa. y me decía que ella siente que van marcando la casa, las casas, porque le tocaban timbre a las 10 de la noche pidiéndole comida, a otra a las 11 preguntando si tenía ropa para dar. Entonces ella me dice, para mí van tocando timbres y así van marcando casas donde ven mujeres solas, hombres solos grandes, y me dice, hoy te tocó a vos, pero la semana que viene le toca a vos, pero es así. Magalí, ¿el tema de la operación está resuelto? ¿Te llamaron o todavía está pendiente eso? No, todavía no está resuelto, o sea, le quiero agradecer a la gente porque nos escriben al Instagram, le escriben a amigos míos, todo para donar, pero viste que te decía, nosotros no queremos poner un CBU nuestro porque no es buscar plata, o sea, queremos contactar al médico. Vos sabés que me está envolviendo, yo ya lo sé, no me cree la gente. Sí. Hay tanta dignidad en ustedes, son una familia tan hermosa que cuando me llaman y se enojan conmigo, me dicen, Gustavo, poné un CBU, pero le digo a la abuela y la familia no quiere. Lo que pasa es que es una familia, o sea, desde mi abuelo en adelante, de laburantes, dice que ella te lo ha dicho mil veces, y me decía, pero es que no me importa la plata, o sea, a mí sí me quedaba plata, era para nosotros cuatro, los sobrinos, pero, y nosotros trabajamos, no es que buscamos la plata, pero con mi hermano y mi prima pensábamos, tal vez si el médico nos deja, dar su CBU y que le aporten para la operación, entonces es distinto. Después me crió una chica por Instagram que cuando era lo de la abuela, se acercó y me dijo, pero yo trabajo en el banco francés, que armó la cuenta, así la gente ve que es todo limpio, y le digo, bueno, sí, pero si mi tía no me deja, no. Bueno, habla un poco de la dignidad de la gente de antes, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con una crianza que han tenido, con una manera de transmitir y de vivir, que hasta parece a veces hoy sorprendente, ¿cómo que no quiere plata? piensa la gente, en realidad lo que tiene es dignidad, lo que quiere es operarse, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Sí. Es que encima, ella ya se operó un ojo, viste, te decía ayer, que era el otro ojo, y como es todo privado, era para ir pagando cada consulta, y los estudios que se hace por Palermo, y eso, y hasta vino a tocarme el timbre, el del Uber, que siempre la lleva a Palermo, a hacer los estudios, y me dice, no te puedo creer que le sacaron eso, pero bueno. Dios mío. Bueno, Magalí, te mandamos un abrazo enorme, ya sabe Cristina, lo que la queremos, y yo ahora después te voy a pasar, bueno, todo lo que me está llegando a mí, porque insisto, hay tanta cadena de amor, que también eso es lindo, ¿no? Sí. Eso es lindo saber que no todo está perdido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque digo, porque si no parece que nos caemos en la amargura de pensar que todo es inviable, y la verdad hay mucha gente, la mayoría. Sí. Sí, sí, es que, a ver, nuestro fin de contactarte a vos fue para realmente que los agarren, era, yo espero de verdad que los agarren, no pueden estar sueltos dos tipos que son capaces de pegarle a una mujer de casi 80 años, y que cuando mi tía le decía, por favor no me pegues, mi tía es paciente oncológico, tiene osteoporosis, o sea, le decía, por favor no me pegues más, le pegaban aún más fuerte. Entonces, la verdad es que nuestra intención de que esto se haga conocido, era para que estos tipos no estén más en la calle. Realmente, no puede haber dos personas así, andando por la calle, porque no son animales, no son nada, son mierdas, no hay otro término. Es la realidad. Exacto. Te mandamos un abrazo muy pero muy grande, ojalá se recupere rápido. Muchas gracias Gustavo. Un beso. Gracias Magalí. Un beso. Gracias. Un beso no. Bueno, gente maravillosa. Sí, sí, tal cual. Familia, ahí está Magalí junto a su abuelita, este, bueno, cuidándola como corresponde, por allí está parte de la familia, un muchacho que también es médico y familiar. Bueno, ahí la están cuidando.